¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video. Estoy aquí con mi hermano. Mi hermano me pegó duro. Es mi hermano favorito. No me pegaste tan duro, man. Porque es el único hermano que tengo. Brian. Ni nos parecemos. Para nada. Porque yo fui adoptado. No, mentiras, mam. No lo fui. Amigos, les tenemos un gran denuncio. El día de hoy les vamos a hablar sobre un programa de afiliados que hemos creado exclusivamente para ustedes. Ya. Ahora, por muchísimo tiempo yo les dije que ustedes me ayudan. Yo les ayudo. Sí, le hemos ayudado por medio de videos, contenido. Le hemos ayudado a ustedes con exclusividades, descuentos, ofertas en nuestra página My Video Origins. De eso se trata. Inclusive durante la pandemia le regalamos literalmente uno de los suplementos porque sabíamos que lo necesitábamos para mantenerlo bien. Bueno, no fue regalado, pero se los dimos como a costo. A costo. Básicamente. Ya. Pero en todo caso, hemos hecho lo mejor que se pueda. Sí, yo siempre dije, si Dios me brinda esta oportunidad, les voy a ayudar a ustedes. Ahora, ya que nuestra compañía ya tiene unos cuantos años, estamos un poco más establecidos, nuestra línea ha crecido. No es justo que ustedes, gracias a Dios, ustedes lo han hecho, de compartir nuestra compañía con sus familiares, amigos. Hemos crecido por eso. Pero ya no es justo que ustedes no ganen algo cada vez que ustedes nos recomiendan. Ya. Entonces, por esa razón, mi hermano y yo hemos creado un programa de afiliados en el cual ustedes pueden ganarse una comisión. Entonces, mi hermano Brian, él es el que se ha dedicado la mayoría del tiempo. Aquellos que no saben, yo no hubiese podido hacer lo que hago tanto con ustedes si no hubiera sido por él. O sea, mi hermano hace todo esto de las páginas y él es un... Bueno, en todo caso, Brian, explíqueles muy bien cómo es la estructura del programa y yo les digo a ellos qué tipo de personas son las que estamos buscando. Bueno, bien rapidito, así funciona el programa. Apenas se registren, vamos a mirar su registro y vamos a mirar el tipo de persona que se registró. Y yo les voy a poner el link en las descripciones y en los comentarios acá en este video para que ustedes hagan clic y lo llevan al registro. O se van a nuestra página web, se van para la parte de abajo y ahí dice Affiliate Programming, le hacen clic ahí y ahí también van a tener acceso a la forma. Entonces, en esa forma hay unas preguntas que tienen que contestar y nosotros vamos a mirar a ver si las personas que se han registrado verdaderamente han ordenado con nosotros. Sí, entonces hay unas preguntas ahí que yo creo que van a ser la mayoría de ustedes y ahí les decimos, ok, ustedes como que sí entienden muy bien qué es My Video Origins, listo, hágale. Y la verdad, la razón por la cual queremos a alguien que ya ha ordenado con nosotros es porque pues verdaderamente creen en la marca, creen en nosotros y pues... Y eso solamente es el principio, porque después de unos seis meses a doce meses vamos a reevaluar muy bien las personas que han entrado y vamos a hacer algo que si Dios quiere se da algo mucho más grande. Ustedes mismos saben que las personas o compañías que empiezan con ese tipo de esquemas, los primeros que se meten son los más importantes y literalmente se les puede convertir en su trabajo. Entonces, mi meta es no solamente yo alejo a ustedes dieta, nutrición, suplementos y aquello, pero que también ustedes tengan una forma de ingreso. Así sea como para pagar el Uber o... Sí, para que tengan entendido, no tienen que comprar nada. No, no hay que comprar nada. Es uno de esos programas donde tú tienes que comprar todos los suplementos. Y vendérselo a la gente. No, así no funciona. Eso no, aquí es por comisión. Sí. Entonces, tenemos tres niveles. Sí, entonces así funciona esto. Si son aceptados, así van a ganar la comisión. Todos los pedidos que sean de $150 dólares para abajo van a recibir el 10% de comisión. Listo. $150 para arriba y que sean menos de $200 van a recibir el 12% de comisión y ya para recibir el 15% de comisión el pedido tiene que ser $200 dólares para arriba. La manera en que vamos a saber si el orden fue pues recomendado o fue por usted es porque les vamos a dar un link específico que tienen que utilizar y un discount code. Pueden usar uno o el otro o los dos. Ahí ya van ustedes, pero... Así es que vamos a saber. Sí. Y también van a tener ustedes una plataforma para ver sus analíticas, para ver quién ha comprado, a quién les han vendido y pues así. Obviamente van a resultar muchas preguntas de esto, pero por ahora lo que ustedes tienen que hacer, vayan aquí al link que les acabo de dejar en los comentarios, en la descripción. Dejen su información. Dejen su información. Nosotros luego lo revisamos y ahí vamos escogiendo quiénes personas... Y apenas son aceptados, van a recibir un email y en ese email les va a decir que vamos a necesitar una forma W9, la W9, que es para los taxes. Importante para las personas que van a ganar más de $600 dólares con este programa. Sí. Y también les va a explicar que necesitan un PayPal, que es una cuenta de PayPal. Que ya la mayoría de ustedes ya tienen cuentas de PayPal. Y apenas tengan esa cuenta de PayPal, ahí les explico dónde se tienen que meter, en la plataforma que van a tener para conectarse. Y ahí ya vamos a poder hacerles pagos cada primero del mes. Mire, nosotros vamos creciendo nuestra línea. Ahora muy pronto vamos a tener más productos, nuevos suplementos. Es una muy buena oportunidad. Honestamente les digo de todo corazón, gracias por creer en nosotros. Gracias por expandernos y hacernos conocer de muchos sus amigos. Pero, amigos, en serio, si ustedes ya lo están haciendo, gánense por lo menos la comisión. Es lo mínimo que les podemos dar. Y no tienen que preocuparse por customer service, ni envíos, ni nada. Ni envíos, ni nada. Nosotros seguimos haciendo todo lo mismo. La única cosa que ustedes tienen que hacer es, no sé, un ejemplo podría ser como que, ok, me voy a mi Instagram. Y digo, hola amigos, miren, yo compré este suplemento, me hacen vida para esto, si ustedes quieren recibir 10% de ti. Algo así. O ustedes, digamos, en la calle. Miren, tal cosa. No sé. Ustedes ya tienen mucha gente que ustedes conocen, pero ahora le queremos dar como que algo en retorno. Entonces, ese era el gran anuncio. Sé que van a llegar muchas preguntas por medio de esto. Haremos otro video en los comentarios. Déjenos saber todo lo que ustedes quieran saber y mañana, si Dios quiere, les hacemos otro video contestando. Pero por ahorita, ¿qué más les decimos? Bueno, eso sería todo. Sí. Ya, ese es el gran anuncio. La verdad que eso es súper grande, amigos. Y queremos que ustedes sean parte de My Vida Origins. Y ya, manos a la... ¿cómo se dice? A la presa. ¿A la presa? ¿O no? ¿O a la obra? Bueno, algo así. Bueno, se nos dirán. Se me cuidan y nos vemos para la próxima. Chao.